Hola a todos, por aquí Vanessa Cárdenas, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con el libro de Greg Adenauer, La Mente Subconsciente. ¿Cómo reprogramar tu MSC? Un programa no solo usa la carpeta creencias y la evidencia que apoya las creencias, sino que también hay una estructura completa de y entonces, basada en cómo nos comportamos sobre nuestras creencias, información y datos que has guardado en tu mente subconsciente. Así, volviendo a la carpeta simple, no soy lo suficientemente bueno, allí hay un programa que utiliza los datos que dictan cómo comportarte. El nombre de tu programa tal vez sea cómo actuar y comportarse como una persona no digna. Si fueses invitado a una fiesta, tu mente subconsciente tomaría el control y comienza a correr este programa y actuarías como una persona tímida, no digna, porque has tenido este programa constantemente corriendo en el fondo de tu ser. Si corres este programa, la gente te verá como una persona no digna. Simplemente pones en marcha tu programa mientras ellos ponen en marcha los suyos. Tal vez sus programas sean busca y explota a personas que se sientan no dignas. Y entonces, ¡valá! Tienes una vibración que coincide con la tuya. Y tal vez tengas una experiencia con una persona que te trata como tú crees que deberían tratarte. Reprogramar la mente subconsciente es más difícil que cambiar una creencia porque es más arraigada e involucra cómo actuar, ser y parecer en la vida. Ella incluye todas nuestras acciones, mientras que la creencia es solamente una carpeta en tu mente subconsciente. Aunque a diferencia de una computadora, los programas y las creencias o datos están mucho más integrados a tu mente subconsciente. La mejor forma de reprogramar tu mente subconsciente es primero deshacerse de la creencia y entonces actuar de acuerdo a la nueva creencia que has generado. El truco es preguntarte a ti mismo, ¿cómo actuarías si te sintieras totalmente digno de todo lo bueno? ¿Qué tan diferente serías? ¿Cómo te mostrarías ante el mundo? En nuestro ejemplo, lo único que tendrías que hacer es preguntarte a ti mismo si realmente te estuvieses sintiendo bien y si estuvieses en una fiesta, ¿qué clase de pensamientos tendrías? ¿Qué clase de sentimientos tendrías? ¿Cómo serías y actuarías? Luego comenzarías a utilizar tu imaginación como si fueras esa nueva persona, viéndote a ti mismo y sintiéndote digno, seguro y feliz. Viéndote a ti mismo respondiendo perfectamente a los chistes, encajando perfectamente con las personas. Viéndote a ti mismo sin preocupaciones, sin tomarte la vida tan seriamente, dejándote llevar, siendo una persona magnética y carismática, una persona llena de energía y vitalidad. Cambiar tu carpeta de creencias es solo el primer paso. Cambiar el programa de cómo te ves a ti mismo actuando en la realidad para el resto del mundo es el siguiente paso y vale la pena intentarlo. En realidad se trata de visualizarte a ti mismo bajo la mejor luz posible y luego salir al mundo y ver qué realmente puedes lograrlo. Ve paso a paso al principio. No intentes cambiar todas tus creencias al mismo tiempo. De hecho, la creencia de no soy digno y su programa tal vez sean mucho por abarcar el principio. La verdad es que todo depende de ti. Al principio escoge un programa que sepas que te resultará fácil de reprogramar, como por ejemplo, la procrastinación. Como ejemplo, digamos que tienes una carpeta llamada soy un procrastinador y ella contiene toda la evidencia que sustenta esta creencia. Más que tratar de destruir esa carpeta y toda la información allí, intenta transformarla. Tu programa procrastinador está corriendo de fondo y usa la carpeta como su alimento, la cual le mantiene vivo y bien nutrido. Para transformar ese programa en algo que funcione para ti en lugar de contra ti, primero vamos a tratar de desmantelar y transformar la carpeta creencia llamada soy un procrastinador. ¿Por qué? Porque honestamente la procrastinación es más una cosa buena que una cosa mala. Cuando comienzas a ver todo en tu vida desde una perspectiva diferente en la que dejas de flagelarte por cada pequeñez en tu vida, esta se transformará en algo más disfrutable y fácil. ¿Alguna vez te ha pasado que no querías hacer algo y procrastinaste, pero de igual forma al final resultó todo bien? ¿Alguna vez has notado que cuando procrastinaste y finalmente hiciste lo que tenías que hacer, todo resultó, salió relajadamente y bien? Hay una razón para ello y es esta. Nunca hagas nada a menos que sientas el deseo de hacerlo. Observan detenidamente un gato y mira cómo se comporta. Los tigres en particular están echados todo el día y duermen durante 20 horas de las 24 horas que tienen. Y mientras duermen por la mañana no están pensando, cielos, debería estar persiguiendo aquella gacela. Por Dios, soy de un tigre tan perezoso, ¿qué cosa mala me sucede? No, un tigre disfruta su descanso inmensamente, sabiendo que cuando el momento es perfecto, la comida llegará y será capaz de cubrir todas sus necesidades. Sé el tigre. Si no sientes ganas de hacerlo, es porque tu energía no está alineada con lo que sea que sea necesario hacer. Esto no significa que la procrastinación sea buena para todo y siempre. Por supuesto que no. Existen momentos en los que tienes que realizar las cosas, superando un obstáculo para que salgan. Pero lo más frecuente es que no. La procrastinación simplemente significa que no es el momento preciso para actuar. Cuando tomas una creencia negativa como soy un procrastinador y remueves la carga negativa, instantáneamente otras creencias empezarán a desaparecer. Puede que tengas otras carpetas que digas soy perezoso y en esa también puedes trabajar y ponerla que digas soy eficiente. Renombrar las carpetas en tu computadora es fácil. Renombrar las carpetas o creencias de tu mente subconsciente tampoco es difícil de hacer. Solo tienes que tener unos pequeños cambios de paradigma. Eso es todo. Comienza por hablarte a ti mismo como si fueses digno, talentoso, amable, amoroso y todas esas creencias negativas con sus respectivos nombres comenzarán a renombrarse o a ser borradas sin que tú siquiera tengas que hacer nada al respecto. La otra posibilidad es que tu mente subconsciente comience a sacar recuerdos de eventos que ocurrieron en el pasado con el fin de apoyar la vieja creencia negativa. Tu subconsciente te dirá algo así como que A ver, sabiondo, ¿no te acuerdas de ese evento que prueba que no eres lo suficientemente bueno? Entonces tú trabajarás sobre ello en tu mente y tu mente consciente, subconsciente te dirá algo así como Ah, cierto, disculpa, voy a guardarlo con el nuevo nombre. Tal vez lo mejor sea tomar solo una creencia y un programa a la vez para trabajar. Por ejemplo, digamos que te sientes muy gordo. Tienes una carpeta que se llama soy muy gordo. Dentro de esta carpeta está toda la evidencia que sustenta esa creencia como lo ves reflejado en el espejo cada mañana. Obviamente es una carpeta que te gustaría simplemente borrar, ¿verdad? No renombrarla, sino borrarla, ¿cierto? La respuesta correcta es sí. Pero ¿cómo lo hago? Aquí el problema. Tu mente subconsciente no te dejará borrar archivos así nomás. Frustrante, ¿no te parece? Porque tu mente subconsciente no te dejaría... Porque la evidencia y la realidad son muy verificables y hay demasiada evidencia allí en el espejo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Debes gradualmente renombrar la creencia. O tener una carpeta interina de creencias tales como ¿Puedo convertirme en una persona más delgada si así lo deseo? Pero necesitas llenar esa carpeta con evidencia para que tu mente subconsciente comience a creerlo. Así que comienza a comer un poco menos o comienza a comer un poco más saludable y empieza a archivar en esa carpeta lo que vas logrando. Cuando tu mente subconsciente vea que existen evidencias para apoyar tu nueva creencia, entonces la vieja carpeta, soy muy gordo, comenzará a transformarse. El problema con lo que la mayoría de las personas hacen para cambiar una creencia es que repiten las cosas una y otra vez al universo en forma de afirmaciones positivas, pero realmente nunca se funcionan. ¿Por qué? Porque el universo no está escuchando tus palabras. Lo que realmente está escuchando es cómo te sientes. De esta manera, además de que el sistema de creencias representa un problema debido a la ley de atracción, los sentimientos negativos serán reforzados. Esto puede parecer injusto, pero el universo está basado en el sí, de forma que a cualquier cosa que grites no en realidad significa sí, y a cualquier cosa que le grites sí, el universo te responderá con un sí. Cuando te resistes a algo, ese algo persiste. Tu mente subconsciente trabaja en buena parte de la misma manera. Si dices afirmaciones en las cuales no crees, entonces no importarán, no se convertirá en una creencia tuya. Entonces, ¿qué haces? Lo que debes hacer es gradualmente trabajar en una creencia desde el punto donde está hasta el punto donde quieres que esté y en el camino a apoyar la nueva creencia con acciones. De esta manera, si quieres crear una carpeta llamada Soy delgado y me siento genial, entonces tendrás que trabajar hasta llegar allí gradualmente. Eso no ocurrirá de la noche a la mañana. Necesitarás pensamientos interinos y creencias tales como estudiar adelgazando cada día, escojo comer alimentos más saludables y tomar más agua, escojo comer un poco menos cada vez. Entonces apoyarás tus creencias interinas con esa evidencia que a tu mente subconsciente le encanta tener. Cuando tus acciones estén alineadas con tus creencias, entonces sentirás que te estás honrando como deberías. No le permitas a tu mente subconsciente arruinar tu vida. Toma el control de ella, no la dejes que te someta. Al contrario, toma la rienda y crea las creencias que desees. Cree en lo que quieras creer. El Dr. Wayne Dyer escribió un libro entero llamado You'll see it when you believe it. Lo verás cuando lo creas, y esto es tan cierto. Tus creencias son poderosas. Lo que crees que puedes alcanzar es lo que puedes alcanzar. Escoge cómo quieres ser y qué programas quieres que corran en tu mente subconsciente. Puedes lograrlo. Bueno, muchísimas gracias. Está excelente. Lo que toca es practicar. Si quieres que te ayude a llevar esto a tu realidad, porque precisamente el método vivo para ser libre lo que hace es ayudarte a narrar esa nueva historia y que la sientas dentro de ti para que puedas crear esa nueva realidad con la certeza, porque el universo funciona con certeza, con el sí, como has visto, y así poder lograr todas tus metas en la vida, incluso las financieras. Solo tienes que ir abajo. Vas a ver un enlace para registrarte a mi clase gratuita y conoce el método vivo para ser libre. Te espero por allá y dale like, comparte, sígueme para más. Y nos seguimos viendo en un próximo capítulo, porque aún no se termina. Un abrazo, gracias.